No quiero decirme el fin de semana Ya veremos si me apetece o no Si tengo tiempo o no Me va a apetener chilear o lo que sea Eh ¿Perdona? Y yo digo, a ver, a ver Al incha de por qué le estoy quitando 20 por básico ¿Qué está pasando? ¿Qué le han metido a Atena? ¿Qué pasiva es? ¿Del 1? En fin, bueno Iba a comentar una cosa ahora que habéis dicho lo de Smythe 2 Con exclamación Nexus Ya sabéis que podéis Comprar El Smythe 2 Con el Godpack Todas las Legacy Games y demás Y además me apoyáis Así que Os lo agradecería un montón que lo compraréis desde el link Eh, ya lo pondré en kick también He visto Un chaval Un chaval que se lo agradezco Me ha mencionado en Me ha mencionado en Twitter Porque al parecer no se puede decir que Eh, la gente se vaya aquí O no sé qué, no sé cuánto En plan, no puede decir que la peña se vaya Eh, cambiando de plataforma, no Así que, bueno Eh, voy a Voy a Y yo le acabo de meter un crítico de 35 Yo hago un suce Muchas gracias, mi loco Por eso 25 Tiene mucha Apple Prime Así que nada Voy a Nombrar a Dropped Eh, como el recorda El recorda kicks Cada vez que termine una partida Te quiero ver poniendo un mensaje Julio ¿Estás en kick también? No hay ninguna norma que no sé Que no ¿Sabes? Para no promocionar las otras En plan Lo que no se puede decir ¡Venga kick! ¿Sabes? Pero supongo que sí podré decir Sí, tengo un kick También estamos streamando en multiplataforma No sé qué ¿Sabes? Eso supongo que sí Yo Sonic 69 ¡Cuidado, eh! Mmm... Creo que me muero Vale, vale Lo digo porque jugué una Atena En duel Tampoco te pases de verga No le llego Fuck No he llegado funder, Miguel Es verdad, tío Que ayer hubo como 30 subs O algo así Pero bueno Es lo que hay Ahí Da igual Es tener un 1 ahí al lado Miguel Así que nada Droppen Estás de acuerdo, ¿no? Total Como se ha solido en el Eximi Igualmente Te quiero ver activo Full Bancro Si no me quedo dormido Vale, vale Te quiero ver activo Te quiero ver activo ¿Cuántos tries llevas con Nath? Este es el tercero, tío Y el último Si no le gano una puta Atena Me voy Oye, lo de la mitigación de básicos ¿Con qué es? Muchas gracias Lo que te por eso Es 69, tío Te informo de que Estamos estimulando en Kik Por si te quieres suscribir en Kik Con la pasión del 1 Ya, pero ahí No me ha tirado el 1, ¿no? Solo ha tirado el 2 Aquí no tengo Prime O sea, ¿se podría decir Que eres una rata? Lo que harás como antes Vale Vale, vale A ver, se puede con el Kusari Ahora ya ganaré Sí o sí El game Y yo Voy a ganar con Nath No me lo puedo creer, tío Voy a ganar con Nath, tío Soy la persona más feliz del mundo No creo que me puedo matar, ¿no? Vale Pensaba que con el DR y tal No me... No me... En plan, el pavo se está subiendo el 2 Pero no lo entiendo, tío No lo entiendo ¿Por qué se está subiendo el 2 en duel? Lo tiene que tener al 1, el cabrón Pues nada, el pavo se está subiendo, tío Lo de que no puedes eliminar el método de pavo que es Sí, da igual Si te vas a suscribir para el resto de tus días No te preocupes No hace falta que lo elimines, ¿sabes? Eh... Vale Uy, boomerang A ver, no creo que pierda ya el game, la verdad Aunque me haya muerto ahí como un puto imbécil Pero... Pero bueno Eh... ¿Me poder hacer el fight? Es que Nice es muy mala, tío Es horrible La odio He perdido contra... Creo que no Creo que es más de 2 tries lo que le he dado a esto O sea, es insoportable esto Vaya puta tela, tío Yo... I'm short Muchas gracias, loquete, por ese sub Sub en kick, eh Cuidado No se ve todos los días Y fallo, tío Me voy a morir, eh No me iba a acercar por ningún motivo, la verdad Aquí se ha ganado Aquí estamos para apoyar, muchas gracias Multidesimen kick, multidesimen kick Funcionando, la verdad Vale, vamos a tomar el blink Pío, ¿por qué no pillo la mierda esa, tío? Joder, siempre se me olvida cuando juego un puto ADC, cabrón Con esos 37 subs en kick, ya son como 200 de Colombia ¿Qué dice el droplet? Un sub de kick Es el equivalente a... 20 O sea, te has quedado muy corto Es que ojalá fuera mentira, eh O sea, un sub de kick Es igual a 20 primes colombianos Y ojalá fuera mentira, tío De hecho, voy a calcular exactamente Yo, mi calen bien sexy con ese prime Espero que no sea de Colombia Muchas gracias Yo, la gente se va a pensar que odio a los colombianos Muchas gracias, loquete, por el apoyo Esperad, seguido Un sub de kick Es igual a 25 primes colombianos ¿Esto es real? ¿Es real? Pregunta, eh Ahí tienes un premio español que vale más Muchas gracias, loquete Tampoco te creas que mucho, eh ¡Hermanos! ¡Oh, David! Muchas gracias, loquete, por esos 38 Toma prime colombiano, cara enfadada ¡No! A ver, sigue siendo dinero, eh El momento que me empiecen a robar Ya en plan Que yo Si un tío se suscribe Desde Mozambique Multa de 10 céntimos ¿Sabes? Ahí igual ya Así que me enfado Pero de mientras no, hombre Simplemente porque es broma Vale Es durísimo, eh Es durísimo Es durísimo, la verdad Es durísimo Eso que el prime en Colombia Es absolutamente costoso La verdad es que no sé Si también está Dependiendo de lo que O sea El prime en Colombia son Es que no sé cuánto cuesta El prime en España ¿Qué es? 40 pavos 50 ¿Cuánto cuesta? 60 En plan Ya no sé cuánto cuesta ¿Qué es esto? Yo estoy en Polonia Como he comprado mi prime Con el de España Es lo mismo, creo Si lo cobran en dólares Son 12 pavos Y la sub Tiene una cuesta Solo 2 Ya, hombre Pero tienes todas las ventajas Del prime y demás Me refiero Te puedes imaginar Lo que me van a mí A dar De De esa sub Colombiana 1 con 2 1 con 2 Me dan Si te cuesta 2 euros A mí me dan 1 con no sé qué ¿Sabes? Me refiero Es Es una Es raro La verdad Es raro Porque me refiero El que no se pueda suscribir Por 5 euros Tampoco se va a suscribir Por 2 ¿Sabes? Y es que ya Bueno De esto ya opiné Un montón de veces En su momento Cuando Lo cambiaron Los de Twitch Dice Nada Queremos que Todo el mundo Pueda apoyar A su streamer favorito No sé qué Cómeme un huevo Tío Te acabas de cargar Yo en ese entonces Creo que El warchi y yo Bueno El warchi tenía más Evidentemente Pero Yo tenía Por lo menos 700 Entre 700 Y 1000 subs Y Y el warchi Tendría más de 1000 For sure Pero la peña Que tenga 400 subs Y no sé qué Ahí ya Los pones en una tesitura ¿Sabes? Que yo por fin Me he quitado a night encima Joder Aleluya tío No he jugado ni Ni concentrado este game Menos más Me he matado ante una Atena Bastante rareta La verdad Si me hubiese tocado A lo mejor Contra un Sobek Pierdo No te lo pierdas No te lo pierdas No te lo pierdas No te lo pierdas Gracias.